Mi nombre es Jaime González Acosta, como funcionario del área de conservación de OSA y administrador de la Humedad Nacional, Terra Bacielta. La Universidad de Costa Rica para nosotros representa un gran apoyo, una coordinación necesaria para el desarrollo de proyectos, programas de investigación, gestión comunal y educación ambiental. Y en estos años su presencia, su participación a través de los profesores y estudiantes ha sido de mucho valor para el manejo y conservación de la Humedad Nacional Terra Bacielta.